En puerta del próximo proceso electoral, el vocal ejecutivo del INE en el estado, José Luis Vázquez López, dio a conocer que del total de ciudadanos que se encuentran en el extranjero con capacidad de votar, el 90% de ellos se encuentra en Estados Unidos, por lo que han tenido una intensa comunicación con ellos para darles a conocer cómo va el proceso electoral para que puedan ejercer su derecho al voto en alguna de las tres modalidades que están disponibles. En el extranjero, ahorita hay como unas 11.000 personas registradas en el padrón electoral de Coahuila. Pero de ellas no todas votan, ¿no? ¿Qué registro tienen? Eventualmente, no, votaron como 1.200, pero digamos potencialmente ellos pueden votar porque están debidamente registrados. Entonces, son tres modalidades, la modalidad presencial en los consulados, la modalidad postal y la modalidad por internet. Tenemos un área aquí en el INE, en una coordinación de asuntos internacionales, que se encarga, pues ese es el trabajo, ¿verdad? De tener la comunicación con la asociación de migrantes en los diferentes puntos más importantes, sobre todo en Estados Unidos. El 90% del padrón y lista nominal de nosotros está en los Estados Unidos. Añadió que esto enriquece aún más los procesos electorales que se viven no solo en el Estado, sino en el país, por lo que espera que los ciudadanos que están en el extranjero puedan votar, ya que en el proceso anterior solo una décima parte de ellos ejerció su derecho al voto. Para Enlace 13, informó Christopher Banegas.